Cuando catíos, nutaves, tamíes, llamesíes y niquías habitaron nuestro valle, entablaron amistad con el paisaje. Dos mil quinientos años han pasado y en los corregimientos que rodean a Medellín, los campesinos aún guardan la intimidad que demanda el amor de la naturaleza, la protegen de la hostilidad de la ciudad. Donde hemos olvidado cómo retribuir la generosidad de los árboles. Para honrar la amistad, hacemos Poemas en Medellín. En eterna primavera escribo mi canto, canto de enredadera que cubre los árboles de mi ciudad, que embellecen y le dan su encanto a mi Medellín tan verde, reflejo de sublime y tierna libertad. La libertad de respirar tu aire sutil y fresco de todas las flores, que dan significado a la montaña y al trabajo del labriego. Quien tempranito por la mañana, aunque parezca desvelo, es un nuevo día despertar hermoso para los verdes amores. Verdes amores de labrar la tierra que se pisa, que se siembra. Sin rendirse, el querido montañero cosecha las flores, que más tarde en la plaza, países de todo el mundo de la tierra, amantes compran para llevar a quien robó sus corazones. El campesino no se rinde de tomar machete, pala y asadón, escarbando la tierra para que germinen sus semillas. Con berraquera, mucho ahínco, porque no se rinde mientras saca filo a la peinilla ante las adversidades que puede dejar hasta el más fuerte ciclón. Los dolores que se asemejan a cuán fuerte ciclón, lo único que nos hacen son más penas para el corazón. Pero tras una fuerte lluvia de primavera, el corazón logra limpiarse de toda pena. Y hay días en que somos tan pasionales, que toda angustia, dolor o alegría nos hace inspirar para copiar bellas rimas que nos producen calma a la vida. Cuando todo está en calma para la vida, se percibe en la noche oscura que lo poco que se puede ver es por lo que reflejan las estrellas. Y desde el balcón de mis montañas, poder divisar el espectáculo de ciudad que tanto me hace suspirar. Por su hermosa forma y grandeza que la hace en especial, Medellín brillante, donde hay dolor y placidez. Donde hay tristeza y felicidad, donde expones tu belleza desde lo más alto, tu magnificencia sin igual. Medellín brillante, donde hay dolor y placidez. Donde hay tristeza. 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 Donde hay tristeza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video